y hola y señores hola y si paga que bueno si no ni modo ya nos vamos a esta slot vamos 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 que si vamos yo sé que si yo sé que si señores yo sé que si quiere yo sé que si quiere daros el max win mándense las nalguitas señores mándense las nalguitas bien carajo machacao machacado señores machacado a huevo perro vamos vamos carajo vamos las fresas las fresas conectan las uvas van a conectar con por cuatro sí vamos perro vamos carajo multis por dos cincuenta y seis con chingos de naranjas ay quedan dos giros sí perro jajaja bien carajo vamos estamos de vuelta machacado número dos señores let's go chuladota perro chuladota perro sí el ferras está en la casa se queda se queda jajaja qué dice de ferras haciéndola de nuevo así es mi maxi así es pedrito sandraluz a huevo a huevo nos fuimos pa' arriba otra vez el profi último giro señores listo está escrito ya, gracias gracias, gracias mi frutilupas que buena carajo que buena mira, mira estrellas que chulada señores que bueno, eh, hacía falta hacía falta, sinceramente, hacía falta ok, la apuesta tiene que ser un poquito alta le voy a dejar unos girillos de 10 pesos tengo un ligero presentimiento le voy a dejar 100 giros de 10 terminando esos 100 giros ya no compro nada y nos vamos a otro juego le voy a dejar mientras ahí estamos en Exino Casino mi pandilla hermosa como cada hermoso y poderosísimo jueves como cada jueves Exino Casino está en la casa reventando el cantón con el Regio Slots nos la pasamos chingón hacemos magia nos la curamos nos reímos y todo el pedo ok back to back señores uy, ojo ojo, se fue muy rápido esto, señores esto tiene buena pinta pandilla espero no equivocarme esto tiene buena pinta esto tiene buena pinta a lo mejor me equivoqué va muy rápido no le piqué a nada solo va muy apresurado yo no le piqué a nada no le piqué al turbo chingado 196 de vuelta tenemos las As que conectaron señores las coronas conectaron son muy buen símbolo ¿qué más puede conectar ahí? uy, tenemos un Wild muy bien en muy buena posición estaba muy bien ok bien tenemos por 20 señores se me hace que va a ser el machacado número 4 se me hace que va a ser el machacado número 4 ya tenemos multiplicador por 20 señores ya tenemos multiplicador por 20 nos quedan como 5 giros casi dinero de vuelta ya probablemente señores lo logremos probablemente tengamos el machacado número 4 el día de hoy a la madre ya tenemos nuestro dinero de vuelta ¿o qué? sí, Profit Profit, señores ¡vamos! ¡vamos! 5 giros tenemos multiplicador por 20 que siga conectando conecta ¡oh! ¡bien perro! ¡ja, ja, ja, ja! ok ya, bueno ya hacía falta aunque sí nos tumbó algo de saldo pero hacía falta el machacado número 4 señores ese es mi Alanis bienvenido hermanito ¿cómo andamos hermano? ¡ah! ya nació tu niño ¿cuándo nació? ¿cuándo nació carnal? ¿ahora el día de hoy o qué? ¡uy, qué buen todo! ¡bien! ¡je, je, 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 je! ¡machacado señores! ¡felicidades mi Alanis de oro! ¡felicidades! porque ya nació tu niño tu niña perdón bienvenida sea a la familia mi Alanis qué bueno qué chulada hermanito felicidades abrazote grande mi Alanis ¡ah! nos quedó un giro pero bueno ya no conectó machacado número 4 señores machacado número 4 al fin qué lindo